Sentado en la alfombra, hasta que me imagina ¿Cómo estarás si me olvido o dejo de pensar? Pensar lo que es bueno, más menos, dejar de tomar ¿Cómo estaría chido verte con el mar atrás? Y quisiera un día verte enfrente de mí otra vez Mi cuarto se ve vacío si no estás tú Recuerdo tu cariño hermosa y no sé qué hacer Pero espero que después de esto te vaya bien No sé qué hacer Y quisiera un día verte enfrente de mí otra vez Mi cuarto se ve vacío si no estás tú Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer Pero espero que después de esto te vaya bien ¿Dónde estás? 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 Y quisiera un día verte enfrente de mí otra vez Mi cuarto se ve vacío si no estás tú Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer Pero espero que después de esto te vaya bien Gracias por ver el video